Hoy es lunes 6 de febrero, usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en que la política arrancando, ayer el lanzamiento de la precandidatura del vicepresidente José Gabriel Carrizo, rodeado de figuras del PRD. También el presidente de la asamblea, Crispiano Adames, que dice el diputado Jairo Bolota que pasaron de ser la resistencia a la rebelión. Ayer también hubo un evento multitudinario del expresidente Ricardo Martinelli y Aníbal Ábrego acá en Burunga de Reiján. Tienen miedo, nos vemos en las urnas, dijo el expresidente. Todo en una mañana donde los globos chinos, qué hacían sobre los Estados Unidos y si uno realmente pasó por Panamá, como dijo la aeronáutica colombiana. También un día en el que cerca ya de mil fallecidos, más de 5.400 heridos, 1.700 edificios destruidos. Solo en Turquía, en un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, que se sintió, bueno, se sintió hasta Hungría en Europa y hasta Israel, que los principales daños son en el área, tanto en Turquía como en Siria. Vamos a estar más adelante teniendo algún informe sobre esta situación. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, lunes 6 de febrero. Don Fernando, el exquisito regalo de la naturaleza. Una hermosa luna llena para los que estamos enamorados. Usted sabe que, aparte, mira, no mire el globo que ya pasó, mire la luna. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Sobre la ciudad capital, imagino sobre todo el territorio nacional. Además, como estamos en Estación Seca, se ve con todo su esplendor. Pero hay muchas cosas que informarle, unas de preocupación, que tienen influencia en nosotros. Por eso se la traemos. Primero, en nombre de este colectivo, queremos enviar nuestra solidaridad con el pueblo turco y el pueblo sirio. Estremecidos por un terremoto 7.8 en la escala Richter, tomado de la información del Servicio Geológico de los Estados Unidos, estableció en 7.8 la magnitud del mismo, golpeó duramente al suroeste de Turquía y el norte de Siria. De acuerdo al vicepresidente de Turquía, que se encuentra en la región, hay más de 1.700 edificios derrumbados. Y a la madrugada de hoy, porque esto ocurrió en la madrugada de Turquía, y sigue, póngase que allá, ahora mismo son 8 horas más, Fernando. Sí, no, 7 horas más. Póngale 7 horas más de lo que tenemos ahora mismo, allá en la una tarde, pero esto ocurrió en la madrugada de hoy lunes, afectando, se encuentran los muertos por centenares. Todavía estamos lejos de saber cuántas personas han muerto, porque hay que ver qué pasó en esos escombros que hay. En el norte, en Siria, la parte del norte de Siria, controlada por el gobierno, se encuentran los muertos por decenas, y en la parte norte, controlada por la oposición militar, también hay centenares de muertos. De manera que tanto en Siria, si usted suma los muertos, ya sobrepasan los mil en toda la región. Turquía ha pedido ayuda internacional para ayudar a buscar a los que se encuentran atrapados en los edificios, porque hay más edificios de Turquía. Esto golpea muy duro a Turquía, un país que se encuentra entre medio de Europa y Asia, ese es el puente, que ya se encontraba frente a una situación de inflación altísima, 60% de la inflación terminó el año, con una caída de la lira, que es la moneda oficial, grande, con un desempleo alto. Incluso hay elecciones en junio para ver si Erdogan se reelige o no. La situación se le complica con esta situación, porque los destrozos son grandes. Italia llamó a la calma porque podría haber tsunami. No tenemos información de tsunami que se haya producido a estas alturas, parecerá poco probable. Esta es la noticia, digamos, de titular del mundo por la tragedia que ocurre en estos pueblos. Pero quizás, Fernando, la noticia que pasó todo el viernes hasta hoy sigue siendo noticia importantísima. Los dos globos que la República Popular China reconoce ya, estoy hablando ahora de información de las agencias noticiosas y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, China reconoce que hay dos globos. Uno que entró por el Estrecho de Bering, pasó por Canadá, entró a los Estados Unidos por Oregón y salió cerca de Carolina del Sur, por Delaware, donde la aviación norteamericana lo derribó. El otro pasa por Latinoamérica, fue detectado por el ejército colombiano, habría pasado por nuestra región y sigue su ruta, hacia dónde no sabemos. Estos son hechos. Otro hecho importante son las dos declaraciones que la República Popular China emitió con respecto al derribo del globo que pasó todo el territorio norteamericano de canto a canto, de oeste a este. En un comunicado del Ministerio de Defensa chino, se dijo que China condenaba el ataque, lo definió como el uso de la fuerza excesiva frente a un globo que, según los chinos, tenía una función de recoger información meteorológica. Los norteamericanos, la teoría norteamericana es que este es un globo espía que se lanzó con el propósito de, porque pasó por Oregón donde se encuentra una de las bases de misiles atómicos más grandes de los Estados Unidos, más de 250, 150 misiles, no saben cuánto hay ahí. Y le doy la cronología. El martes, el general jefe del Estado Mayor le informó al presidente de que había un globo sobre el territorio norteamericano. El presidente Biden ordenó su destrucción y un informe para preparar cómo se iba a hacer esto. El miércoles, el Estado Mayor norteamericano le entrega al presidente Biden las opciones que tenían y se tomó la decisión entre ellos, liderizada por el presidente de los Estados Unidos y su Estado Mayor, de no derribar el globo en territorio norteamericano por la magnitud del globo. Podía crear muchos golpes, podía golpear a alguien y matar a alguien si lo derribaban en territorio norteamericano. El jueves y viernes toman la decisión de derribarlo tan pronto llegue a las costas del Atlántico, los Estados Unidos, lo que efectivamente el presidente y el ministro de defensa norteamericano, el general Lloyd, autorizaron que un F-22 bombardeara al globo y lo tumbaron frente a las costas de Carolina del Sur. E inmediatamente, bueno, después de tomar las medidas de cerrar el espacio aéreo de esa área, los buzos y la Marina norteamericana, el FBI, todo el mundo le cayó a esos pedazos de globo para ver qué equipo traían. Esto estaba bajo investigación en los Estados Unidos. 85 mil dólares costó el derribo del globo. Bueno, un cohetecito, un solo cohete. Un cohete, sí. Y tirado específicamente para tumbarlo y recogerlo. ¿Qué consecuencias trajo esto? Mientras eso estaba ocurriendo, el sábado teníamos la información de Colombia de que otro artefacto, parecía un globo y es un globo, ya está reconocido por Rusia, perdón, por China, pero... Él pasaba por Colombia y el ejército colombiano lo detectó. Inmediatamente el viernes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blanken, dijo que no iba al viaje que tenía pendiente con la República Popular China. Suspendió el viaje. Ante los fuertes ataques del Ministerio de Defensa de China, hoy en la mañana aparece el Ministerio de Relaciones Exteriores China, condenando la acción, sí, pero diciendo que no va a tomar ninguna medida. Entonces uno tiene que mirar ahora, ya no es el incidente, se nos da roes para que usted tenga la secuencia. Ya tan temprano como el martes, Biden lo sabía, tan temprano como el martes había decidido derribarlo, lo que pensaban era dónde. Esto aumenta la tensión entre dos gigantes. Y cuando hay peleas de elefantes, la hierba es la que muere. Entonces uno nunca se mete en estas peleas de gigantes. Uno la observa, parece que infecto tiene uno. Y además viene otro. Otro está por América Latina. Uno se pregunta ahora, ¿por qué en los Estados Unidos demoró tanto? ¿Esto era un globo espía? Los Estados Unidos y la inteligencia norteamericana dice que sí, y tomaron las contramedidas para que ninguna información se pudiera tomar de ese globo. Hay contramedidas que nosotros no sabemos, pero que la tomaron, de manera que no pudiera tomar nada. Ahora, ¿qué pasó en América Latina? No sabemos. Lo que sí sabemos es que el director del manejo meteorológico de China Popular fue destituido de su cargo. No obstante, este funcionario ha sido electo para un cargo en una provincia. Imagino que ocupará su cargo, se irá de ahí. Estos son elementos que usted tiene que tomar en consideración. Los chinos dicen que este es un globo que tenía poca capacidad de control desde tierra. Los norteamericanos no lo creen. Y además dicen que fue un acto de fuerza de los Estados Unidos el derrumbar esto. Ahora uno se pregunta, ¿qué pasaría si los Estados Unidos lanzan un globo similar a este sobre el territorio chino? ¿Qué harían los chinos? ¿Los dejarían pasar hasta Mongolia? No, o lo derrumban. No, la menor duda es que lo derrumbarían. Además, es una violación al espacio territorial de los Estados Unidos, igual que en América Latina. No importa lo que haya pasado. Si es por error, si no es por error. Pero esto cae en un momento de alta tensión en el Pacífico. En el Indo-Pacífico y en el Pacífico Sur. Ahí nos interesa a nosotros. Porque esta situación, el Pacífico Sur y el Indo-Pacífico, son parte importante de nuestra economía. Porque una parte importante del comercio se da ahí y pasa por nuestro canal. Y a nosotros nos debe interesar este globo que hizo sobre la República de Panamá. Porque esto es un debate que hay en el mundo en este momento, de alta tensión. En el momento en que Italia, la primera ministra de Italia, anuncia públicamente un ataque masivo, un ciberataque masivo contra Italia. Fue la compañía Ransom World, que atacó los sistemas de VMworld, ESXI, de internet y telecomunicaciones. Un caos en Italia y en otros países de Europa. Ocurre en este momento de guerra cibernética. Ocurre en un momento de alta tensión en que los Estados Unidos gana espacio para combatir contra China militarmente. Tanto en Filipinas, Japón, Corea del Sur, Singapur, India. Y se disputa el equipero de Samoa. Todo esto, en un momento de alta tensión, la cancelación del viaje de Biden tiene efectos importantes. De Blanke, de Anthony Blanke. ¿Antes de ello? Sí, sí, de Biden. No, no, el secretario sábado que iba para. El presidente de los Estados Unidos había conversado con Xi Jinping para bajar las tensiones. Bueno, ahora las tensiones están en su máximo nivel cuando estamos a unas pocas semanas del primer año de operaciones y de la guerra salvaje que está desarrollando el grupo Wagner con Putin a la cabeza sobre Ucrania. Y donde están llegando ahora nuevos armamentos a Ucrania para una ofensiva que prepara Ucrania en el momento en que la Unión Europea se sitúa en Kiev para reunirse con Zelensky en el momento en que Europa se desprende de Rusia en cuanto a combustible. ya antes solo se podía recibir combustible por los oleoductos, oleogás. Ahora queda prohibido todo. Y esto va a crear un problema de a dónde va a vender Rusia sus suministros. Esto va a crear un problema porque se va a intensificar la guerra de Ucrania. Esto va a crear un problema en nuestro continente. Observe lo que pasó en nuestro continente, lo que está pasando. En Perú, el gobierno en siete zonas importantes de Perú declaró el estado de sitio por 90 días. La Cámara de Diputados, o la Asamblea, decidió no rechazar la idea de adelantar las elecciones. La crisis continúa, las manifestaciones se dan, los cierres se dan, los ataques se dan, salvo ayer que no hubo. Pero hay un impase político. En Ecuador hubo elecciones locales, ayer domingo se los dije, y hubo tres tipos de elecciones. Las elecciones para los gobiernos locales, las elecciones para aprobar o improbar, sí o no, ocho propuestas de reformas que irían a la Constitución, y una tercera reforma dirigida a la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primero se están contando todos los votos correspondientes a los gobiernos locales, en donde parece ser, por la información que disponemos a esta hora de hoy, que el grupo de Rafael Correa se está alzando con el triunfo. A razón, y a Quito lo dieron por ganar. En Quito y Guayaquil. Pero pareciera ser que el Correísmo, el de Correa, el grupo de Correa, la Revolución Ciudadana, está ganando la elección local, y las primeras indicaciones que tenemos, que las reformas propuestas, las ocho reformas que de acuerdo a las encuestas tenían una amplia aceptación, parecieran ser que marchan el no venciendo al CIP, pero estamos muy temprano todavía para tener cifras sobre esto, mañana se las daremos. Y esta elección es importante, porque el presidente Lazo, con las reformas constitucionales que incluían la extradición, la derreducción del número de asambleístas, muchas reformas políticas para ser incluidas en una reforma constitucional. De ser rechazadas, sería un golpe mortal para el presidente Lazo. Igual que de ser aprobadas, serían importantes para el presidente Lazo. Si usted mira esto ahora, y mira la situación de Inglaterra, Fernando, en donde se cumplen 100 días del gobierno de Sunak, Sunak, ¿eh? Sunak. Sunak. Rishi Sunak, primer ministro de los ingleses, en la peor evaluación de un primer ministro, en sus primeros 100 días. La situación de las huelgas, la huelga ferroviaria, la huelga médica, la huelga de trabajadores de la educación, el efecto negativo del Brexit en la economía inglesa, la caída, la inflación, todo le ha caído de un solo... Una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta política y económica y social sobre un país que juega un papel fundamental en el mundo. Entonces, esto, unido a la huelga general en Francia, en donde hoy llega a un punto importante, en donde Macron dice que no va a ceder un centímetro en su reforma, y el movimiento en las calles dice que no va a haber reformas, enfrenta a dos países, Francia, Inglaterra, y sin hablar de la crisis estructural que está en España. Esto, unido a la crisis general que tiene Rusia, a la guerra brutal que se desarrolla en Ucrania, hay más de 100 puntos del mundo donde hay guerras, amenaza un 23, Fernando, con muchas dificultades, con medidas que ha tenido que tomar el Banco Central Europeo de aumentar la tasa de interés para elevarla a 3, como lo ha tomado el Banco Central Norteamericano para elevarla a 4.5, 4.7 en ese bracket, en ese espacio. Significa el efecto que eso va a tener en los costos de hipotecas para nosotros, en los costos del dinero para nosotros, en la importancia de nosotros en Panamá para mantener el grado de inversión, de suerte que el costo del financiamiento público y privado sea menor para la República de Panamá, en medio de un proceso electoral que va a estar Panamá, porque ya no vamos a hablar del inicio, no, es que las elecciones ya arrancaron, ahora está bien, cuando le hablo de esto, ya esto arrancó, a una velocidad mayor que la necesidad de tomar decisiones financieras y económicas para estabilizar los 17 meses que le faltan al gobierno del presidente Cortizo, particularmente en el año 23, en donde el mundo está siendo sacudido, entre ellos Brasil y México, dos de las economías más importantes de nuestra región, y fíjense la diferencia, en los Estados Unidos, a pesar de los pronósticos, se generaron 530 mil empleos en enero, una capacidad que no estaba prevista, se suponía que eran 150 mil, este es el gobierno de Biden que más empleo ha generado en las últimas décadas en los Estados Unidos, hay un desempleo del 3,6% en los Estados Unidos, Fernando, envidiable, a la vuelta, Fernando, vamos a conversarles sobre todo el acontecer político nacional que está pasando en el PRD, qué pasó, y más que qué pasó, porque ya lo sabemos, qué consecuencias tiene lo que pasó y lo que está pasando, qué está pasando en el partido panameñista, que está por todo el país recorriendo, dando seminarios, qué pasó con el, con el, con el, con el, con el, con el cambio democrático, que está dando un peine para las elecciones de delegados que vienen ahora en el marzo, y la acción conjunta que realizaron en el oeste con Ricardo Martínez, qué pasó allí, cuál es el camino de las alianzas, qué está pasando con los independientes, cuáles son las cosas pendientes en el plano político y cómo nos afecta a nosotros el Estado del mundo. A la vuelta.